hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto con su amigo divo neos espero que les guste este diseño que les traigo aquí a continuación es un diseño en tono rose gold vamos a estar haciendo con almendra que como lo pueden estar viendo vamos a hacer una técnica de reversa está está oyendo la de la técnica de reversa me equivoqué aquí vamos a estar haciendo así como un tipo marmoleado entre el color rose gold y el color almendra que yo hice y lo mostrará así mezclando como lo pueden estar viendo aquí a continuación vamos a ir intercalando los colores vamos a ir poniendo una perlita del color almendra y otra de la perlita de la mezcla rose gold esto es para que le dé un brillo y se vayan como mezclando los dos colores pero fíjense que yo a la misma vez aquí cuando los voy poniendo no los voy este barriendo solamente los voy presionando y me los voy llevando hacia punta ya en la punta si los barro un poquito pero no tanto para que no perder lo que es la textura de lo que quiero yo hacer fíjense las figuritas que se van formando entre lo que es esta combinación de colores aquí pongo una perlita más área de punta y ésta se le difuminó ligeramente chicas hacia área de peralte para que como que se tape lo que es el la mezcla para que dé un efecto opal así muy padre no opal sino pues y como opaco así muy padre pero fíjense las figuritas que se dieron en esa uña y bueno aquí a continuación si vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa estas son unas uñas en punta almendra un poquito largas como el número 3 pero la verdad como ya tenía mucho tiempo en estarles diciendo que les iba a traer unas uñas con este tipo de punta pues lo quise hacer en este vídeo y bueno que como pudieron ver yo puse la primer perla de mi cover que yo hice es este cover era un natural pero yo le mezcle un poquito de cafecito para que se oscureciera un poquito más no tanto a mí la verdad me gustó mucho como quedó y aquí como pueden ver yo estoy haciendo la técnica de reversa chicas hay muchas chicas que la perfeccionan que hacen la técnica de reversa después la perfeccionan con la lima yo en mi caso no acostumbro hacer eso y trato de dejarla lo más perfecto desde el principio para no estar este no estar como se puede decir perdiendo tiempo en estarlas perfeccionando sino que desde el principio ya tenerlas lo mejor posible y solamente ir aplicando lo que es el color de la punta y aquí a continuación vamos a estar aplicando lo que es la mezcla rose gold aquí en área de punta esta mezcla también es mía yo también la hice ya tengo un ratito que la hice esta mezcla y solamente la vamos a estar aplicando primeramente de un lateral para llevarla directamente hacia el área hacia la ancla de tensión o pues si más o menos como la ancla de tensión recuerden que cuando estamos haciendo técnica de reversa y vamos a poner un color en punta lo que tenemos que hacer es poner las anclas de tensión a la misma altura chicas para que el diseño se vea uniforme y se vea bonito aquí el vídeo está no está esté muy rápido está casi al modo real que yo trabajo por eso es que se ve un poquito más lento pero para que ustedes vean cómo es que yo trabajo la manera en que yo trabajo realmente y ustedes pueden aprender algo de este vídeo de lo que lo que les pueda servir y bueno aquí estoy aplicando solamente la última perla como pueden ver la fui difuminando la presione aquí ya vamos a empezar a encapsular vamos a estar encapsulando desde el área de peralte de este aquí donde se junta la técnica de reversa con el color rose gold recuerden que la técnica de reversa no esté muy en muchas ocasiones no es no es necesario encapsularla solamente es encapsular lo que es la punta de color pero chicas como se los vuelvo y se los repito en otro vídeo que les hice a mí me gusta mucho encapsular lo que es la técnica de reversa para dejar el color para dejar el encapsulado lo más parejo porque muchas veces cuando no encapsulamos la técnica de reversa nos queda como un poquito de hueco como unas bajadita o subidita algo así y es lo que no me gusta estar batallando a mí yo por eso le meto un encapsulado ligero a la técnica de reversa para dejarlo más uniforme el encapsulado y así poder trabajar más rápido en el limado aquí como pueden ver puse la perla grandecita se me fue para un lado porque se quedó pegada al pincel este pincel ya tiene este ya tiempo ya está viejito entonces por eso a veces me hace esos changuitos pero la verdad todavía me funciona muy bien y como pueden ver aquí estoy solamente difuminando lo que es la perla de acrílico cristalino después aquí ya vamos a pasar a limar vamos a estar limando faldones recuerden que cada punta es diferente de la técnica de enlimado en esta ocasión la punta en esta ocasión como la punta de salmendra tenemos que limarla como sesgado y darle un pequeño redondez en el área de punta para no perderla solamente para marcarla un poquito más y ya después vamos a empezar a darle un limado envolvente a la uña para estructurarla este muchas gracias por todos aquellos comentarios que me han estado dejando chicas de este puro aliento y motivación hacia este canal con mucha buena vibra así espero que sigamos mucho mucho tiempo más este espero que les gusten estas ideas estas ideas son como para estas temporadas el color rose gold vino para quedarse nunca va a pasar de moda o bueno hasta el momento no ha pasado de moda y la verdad estas uñas a mí me gustaron mucho este tipo de punta yo se la recomiendo mucho para todas aquellas personas que les gustan las uñas largas pero no se las ponen porque no la saben tratar con este tipo de punta chicas yo les aseguro que no van a batallar no van a batallar nada es mucho más cómoda que la coffin o la cuadrada o la estileto esta punta se maneja muy 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 bien yo se los digo no por experiencia porque yo no me las pongo pero con una de las clientes que tengo yo o una o dos yo se las recomendé y la verdad hasta la fecha dicen que se las que si les ha gustado y si las han podido manejar y también se las he puesto como el número 3 a 4 entonces yo también a ustedes se las recomiendo mucho para todas aquellas chicas que nos saben traer la uña larga en punta coffin estileto o cuadrada esta punta almendra la verdad es muy recomendado muy recomendada pues por mí y bueno entonces aquí ya les muestro lo que es el peralte lápice de la uña y la punta como quedó aquí retiro el polvo con un bledo y después empezamos a decorar va a ser una decoración sencilla chicas no va a ser muy muy llamativa la decoración solamente vamos a poner lo que es cristalería alrededor de la cutícula antes yo estoy acostumbrada a hacerle muchos puntitos al área de la sonrisa para que se viera un poquito más marcada o para iluminarla un poquito más pero en este caso como el color de la almendra está muy padre y la mezcla también está muy brillosita pues no tuvo no tuve necesidad de hacer esa de los puntitos para la iluminación a lo que es este diseño entonces aquí como pueden ver ustedes estamos colocando diferentes tamaños de cristales en 8 en un en un 6 si creo que es un 6 y creo que a lo mejor vamos a poner algunos balincitos no sé si se los mostré pero pues ustedes hay el al final del resultado ustedes verán lo que lo que le agregué de más aquí estamos poniendo dos cristales en color dorado estos cristales ahí disculpen mi cabeza que metí y bueno solamente puse dos cristales dorados se me ocurrió así en esta uña no sé por qué verdad pero pues ahí quedaron y se ven bonitos y aquí a continuación en la uña que pusimos toda completa como pueden ver pues aquí se ve así en opaco vamos a estar aplicando un cristal número 20 en el puro centro de la uña y después vamos a estar aplicando algunos cristales hacia área de cutícula y hacia punta creo que puse un número 6 o número 5 no me acuerdo muy bien y unos balincitos ya por último vamos a bueno aquí ya solamente vamos a acomodar lo que son los cristales y ya después de esto vamos a poner el gel finalizador para este diseño para que ustedes lo vean cómo luce bonito recuerden que si lo quieren recrear pueden recrearlo todos los vídeos y diseños que yo subo a este canal ustedes pueden recrear no tienen que pedirme permiso ni decirme ustedes recreen lo cuando quieran y si les gusta pues qué mejor compárteme las fotitos por instagram chicas también las invito a que me sigan por instagram recuerden que por ahí yo subo las fotos antes de subir el vídeo aquí a mi canal de youtube y también les recomiendo les comento que me ayuden a compartir estos vídeos para que más gente llegue ya casi vamos a llegar a los 70 mil ya nos quedan nos faltan poquitos pero pues ahí vamos poco a poco y este comenten suscríbanse denle un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que llegue a subir yo un vídeo que como pueden ver o saben las que me siguen ya de hace tiempo a casi a diario subo yo un vídeo uno por día tratándoles de mostrar algunos diseños o algunas opciones en diferentes puntas diferentes colores y así y pues bueno también déjenme aquí debajo en los comentarios qué les pareció este diseño vean el resultado final a mí me gustó bastante se ven muy bonitas y elegantes a la vez como para estas navidades para este tiempo de frío para todo eso combinan con cualquier cosa con cualquier atuendo o prenda que ustedes se lleguen a poner y pues también déjenme en los comentarios qué les pareció la intro que acabo de hacer la verdad me gustó bastante es una intro diferente muy cortita pero este ya tenía rato que no subía mis vídeos con intro entonces tuve que hacerme una espero que les guste déjenme en los comentarios y déjenme saber qué les pareció este diseño este diseño de uñas y qué diseño les gustaría estar viendo en el próximo vídeo estaré agarrando el primer comentario que me dejen déjenme este es el primer comentario y las quiero unas uñas verdes y yo se las hago en el próximo vídeo les estaré subiendo la primera petición si no me ponen que es el primer comentario pues no voy a saber y voy a agarrar el comentario que que pues que vea yo al comienzo entonces ahí les dejo el dato estas son las uñas que yo y que estuvimos practicando hoy en cómo hacerlas la punta de almendras se la recomiendo mucho y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez